Música Estamos en el barrio Rivadavia 1, en Cobo y Curapaligüe. Muchos lo conocen más por el Bajo Flores. Bueno, estoy en el lugar que yo llegué cuando tenía 9 años. Hoy estoy haciendo algo acá que me llena de emoción, me hace acordar de cuando yo llegué acá. Mi familia, porque la Policía Federal es mi familia, fue quien me recogió cuando yo llegué acá a los 9 años. Y estuve regalando como Día del Reyes juguetes y cosas de los chicos, porque hoy es el cumpleaños de los chicos. Es el Día del Reyes, es el cumpleaños de ellos. Y darle, verlo a los chicos acá, recibir un juguete, lo ver la sonrisa, no importa el juguete que reciban, pero le cambia la vida, van con una sonrisa, contentos, gritando, mamá, mamá, y otra cosa. Y que mi familia, quien me crió a mí de los 9 años a los 67 años que cumplí hace dos días, 4 de enero, me den la satisfacción de regalarlo. Lo que realmente yo de chico no lo tuve así y verlo a los chicos recoger eso me llena de emoción. Sí, a mí la verdad que primero me emociona, yo estaba recién acá dando los regalos a los chicos y me agarra, yo me emociono mucho, me da ganas de llorar porque veo los chicos, veo la necesidad que hay en el barrio y el poder estar ayudando ya sea en el gimnasio, porque hay mucha gente que también necesita de esto para salir de su vida, de los problemas que tienen en sus casas, el poder darles un juguete a un niño y ver la sonrisa de ellos a mí me llena el alma. Esas cosas me llenan el alma, más que cualquier otra cosa. Bueno, con el comedor me estoy manejando realmente lo que antes comía uno, hoy comen cuatro o cinco, porque de 350 ahora estoy dando a 700 personas. Están muy agradecidos porque todos agradecieron a la gente uniformada, que la policía no solamente para dirigir un tránsito, que la policía también es humano y ve y velan por los chicos que realmente necesitan.